La ex Tattoo, Lena Katina, regresa con Silent Hill y aquí vengo a comentaros todos los detalles de este nuevo single comeback. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas a todos los fans de Tattoo, seguro que estáis ansiosos por escuchar nueva música de Lena Katina que ya debutó con ese primer y gran trabajo discográfico This Is Who I Am y ahora está lanzando un nuevo single bajo el título Silent Hills. Es en colaboración con el DJ productor de música electrónica y bailable Jazz Grata, es un productor europeo y la canción promete sonar muy cañera, quizás se va a ir más a lo bailable de Lena Katina en esta ocasión y promete ser el primer adelanto de un nuevo álbum que ya está grabando y que llegará, si tiene suerte, el próximo 2018. Ya sabemos cómo son las discográficas que a veces ponen un poco de trabas y ya tuvo trabas con el primer álbum de Lena Katina para lanzarlo y esperemos que este no se haga esperar demasiado, ¿no? De momento ahí tenemos este Silent Hills que se lanza el próximo 22 de octubre. Han desesperado que habrá una versión en ruso y una versión en inglés pero primero se cerrará la versión en ruso en todas las radios de rusa, estará muy enfocado a su país y estoy deseando escucharlo porque yo de Tattoo me quedo siempre con Lena Katina, ¿no? Mi hermano es más Julia Volkova y yo soy más Lena Katina, así que estoy deseando que siga adelante con esta carrera que ya por lo menos tiene un álbum debut, esperemos que el segundo álbum sea igual o mejor que el primero. Ya sabes que para estar informados sobre Lena Katina o Julia Volkova tenéis que estar suscritos al canal de las estrellas pop news porque no te vas a enterar de todo esto en ningún otro lugar tan bien y tan a la última hora como lo haces aquí. Nos vemos en la próxima transmisión. ¡Suscríbete al canal!